Hola, muy buenas a todos, estamos en un nuevo video para el canal Y en este video les voy a estar hablando de todos los cambios de la nueva actualización 1.20 de Modern Warfare y 1.03 de Warzone Que en verdad es lo mismo, pero ok Así que una vez dicho todo esto, vamos a empezar Y vamos a ir directamente con cuánto pesa esta actualización Cuánto tiempo tengo que estar ahí descargando compadre Bueno, en Play pesa 10 GB, en Xbox pesa 13 GB y 32 GB en PC si tienes Modern Warfare Si no tienes Modern Warfare, simplemente pesa 9 GB En cualquier plataforma, o sea que si eres de Warzone 9 GB y si eres de Modern Warfare, lo que acabo de comentar Pero no solamente eso, sino que para las personas que tienen Modern Warfare tienen que hacer otra descarga Si, otra, porque 10 GB no eran poquitos Y les voy a volver a explicar el proceso, por si acaso y no se acuerdan Simplemente terminan la actualización y se meten en el juego Y seleccionan o el multijugador, operaciones especiales Y después les van a dar a instalar pack de datos 1 Y ya, se empieza a descargar Mientras que si está descargando esto, pueden jugar en modo de Warzone Tanto botín, como solos, como dúos, como lo que sea Bueno, dúos no, porque no sé cuándo se van a dignar a meter ese modo Esta descarga pesa 17 GB en Play 4 y 18 GB en Xbox One Así que en Play son en total 27 GB y en Xbox One son 31 GB en total si tienes Modern Warfare Perfecto, perfecto, o sea, 80 años aquí descargando Pero bueno, ahora sí vamos a hablar de todo lo que trae este parche Que vamos a ir directamente con lo que ya todo el mundo sabe, ¿no? Nuevo camuflaje de obsidiana Nueva arma, que es una ametralladora ligera Y la opción de combinar todas las variantes de armas que tengamos para un arma Suena raro, pero es así Así que esto ya sabemos que se iba a venir Así que bueno, eso es lo normal Me parece un poco extraño que no haya ningún mapa Ni de Gunfight, ni de multijugador, ni de nada Así que eso está un poco raro, pero ok Te lo respeto porque me estás dando otro nuevo camuflaje Así que bueno, en Modern Warfare lo único que necesitas saber Es que tenemos un modo de juego con cargamento y Shoothouse 24-7 Ay, Dios mío O sea, eso era todo lo que yo quería en mi vida Así que ya no se pueden quejar de que tal, de que tal, brother Shoothouse y cargamento ¿Qué más quieres? Y en Warzone hay un modo de juego nuevo Bueno, pues la verdad, la verdad que no Pero sí tenemos un nuevo contrato Y este contrato, compadre, va a cambiar todo O sea, revoluciona todo Y es llamado el contrato de más buscado Es igual que un contrato de mercenario, pero al revés Ya te lo voy a explicar Solamente se puede agarrar en tríos, dúos y quads Dúos cuando salga, ¿no? Yo creo que eso está claro Y lo que hace es que cuando lo agarras, todo el mundo Pero es que, hey, escúchame Todo el mundo puede ver dónde estás Absolutamente todo el mundo, compadre O sea, cuando digo todo es que no se escapa nadie Así que es como un contrato de mercenario Pero al revés Y yo sé lo que estás pensando Más o menos, ¿por qué querría que todo el mundo me viera? O sea, ¿yo estoy loco o qué pasa? Y es que la recompensa por sobrevivir este contrato Es que todos los compañeros tuyos que estén muertos Vuelven al mapa Absolutamente todos Si están tres muertos Porque son muy malos Vuelven todos al mapa Así que ustedes saben qué es eso, ¿no? Tremenda ganga Y este contrato es un poco extraño Porque es como que, bueno Lo voy a activar Y después que se lleguen O sea, lléguense Los voy a matar a todos Solamente voy a decir dos palabras John Wick Ahí te lo dejo Tenemos muchos Pero que muchos arreglo Tanto el multijugador Como el Warzone Pero no hay ninguno así interesante Así que vamos a seguir En las armas No hay ningún cambio interesante No nerfearon Ni bufearon ningún arma Así que esto está un poco raro La verdad Pero sí que arreglaron un bug Con el oro del SKS Que literalmente te sacabas el oro En el SKS Y te lo daba en la Renetti Era como que Eh, ¿aló? ¿Qué pasó aquí? Así que sí Eso estaba un poco raro Pero ya lo solucionaron Así que en cuanto a Warzone Tenemos que ajustar La velocidad Y el tamaño del círculo O sea, va a seguir siendo Al mismo tiempo Pero simplemente se va a cerrar Un poco más rápido O un poco más lento No lo especificaron Simplemente dijeron Que lo ajustaron Y ya Eso es todo Así que el círculo A lo mejor va a estar Un poco más raro Cuando vayan a jugar Y tenemos Un nuevo ítem En Warzone ¿Me escuchaste bien compadre? Un nuevo ítem Y era algo que muchos Estaban pidiendo Y es llamado en inglés Armor Satchel En español ¿Cómo se llama? Bueno, pero la verdad Es que no sé Y no es porque no tengo El juego en español Sino que salieron Las notas del parche En inglés ¿Qué te puedo decir? Y la descripción dice Encontrar uno de estos Te permite tener 8 placas de armadura En vez de 5 ¿Y cómo se consigue? Vienen en cajas ¿Cómo es la cosa? Aquí dice que los dropean Los muertos Y que lo puedes lutear De otros jugadores Pero es un poco extraño Porque si lo dropean Los muertos Y el tipo no lo tiene ¿Cómo lo va a dropear? Yo sé A mí también me explotó la cabeza Pero bueno Si dice que lo dropean Lo dropean Y esto es simplemente 3 espacios más de armadura No es que te dan armadura Sino que te dan los espacios Para esa armadura Ok Perfecto En vez de 5 8 Me parece espectacular Y también es que En los contratos de carroñero Antes te daban Una máscara de gas Pero ahora te van a dar Este armor Satchel Así que no me quejo Después Unos cuantos bugs Arreglados en operaciones especiales Y ya Eso es todo No es un parche que tú digas Ay Dios mío ¿Cuántos cambios? Porque en verdad Los cambios no era Lo que importaba mucho En esta utilización Sino más bien El contenido que iban a meter Que bueno No te puedes quejar brother Te dan un nuevo camuflaje Una nueva arma Y para combinar skins No te puedes quejar Que en cuanto a eso Más o menos que esto ¿Cuándo lo vas a explicar? ¿Cómo es la cosa? O sea yo quiero saber la verdad Y es que voy a tratar De subir hoy mismo Tres videos No tienes que saber más nada Una vez dicho todo esto Espero que les haya gustado el video Si me quieren ayudar A llegar a los 40.000 suscriptores Se pueden suscribir Activa la campanita Y nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Gracias!